hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento samsung trabaja en el desarrollo de sus propios dispositivos de realidad extendida que a una realidad aumentada realidad virtual y realidad mixta que contará con la ayuda de google para el software y con qualcomm para los chips samsung ha avanzado que está trabajando en la creación de sus dispositivos de realidad extendida como un visor o casco de xr según las palabras del presidente y director de la compañía tm raw muchas compañías diferentes han estado haciendo anuncios sobre distintas realidades así que también hemos estado haciendo preparativos similares no menos que cualquier otro así raw no aportó muchos detalles sobre el proyecto de xr no obstante si desveló que será una colaboración estratégica con qualcomm y google además también mencionó que este dispositivo podría implicar asociaciones con servicios de meta y microsoft con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto comenten denle me gusta compartan el vídeo con sus amigos y amigas y suscríbanse activando también la campanita de notificaciones para más vídeos como este por acá por hormiga tv